Pasar de Guatemala a Guatepeor es una frase que infiere empeorar una situación que ya de por sí era horrible. Sin embargo, en el mundo del fútbol resulta difícil imaginar que alguien juegue peor de lo que se vio en la final del torneo clausura guatemalteco del año 2022. Pero como no hay mal que por bien no venga, en ese partido decisivo se cruzaron los máximos rivales del país centroamericano, Comunicaciones contra Municipal, regalando por supuesto un clásico más que caliente. En el partido de ida, Comunicaciones se impuso como visitante por un tanto contra cero, por lo cual el día 29 de mayo, Municipal tuvo que ir a dar vuelta el resultado a la cancha de su archienemigo. Y el archienemigo del éxito como dete de la selección es Mascherano, y en 1xbet ya se puede apostar a que le irá mal en su debut por el preolímpico, donde Argentina debuta contra Paraguay. Por lo cual, si se te canta, hácelo con seguridad en el sitio número uno de eventos deportivos, ya que a diferencia de otras casas, ofrece las cuotas más altas en esta y otras competencias. Además, ingresando el código especial de promoción, obtenés el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Segue el enlace que está en el comentario fijado y registrate cuando quieras para comenzar a jugar en 1xbet. Comenzó el gran duelo y esta hermosa toma aérea quedó contrastada con la cruel realidad al producirse la primera llave de lucha guatemalteca, que derivó en la infracción número uno del partido en apenas 15 segundos. Y para completar ese estupendo minuto inicial, el popular Larín sacó un remate más alto que las latas de Pepsi. Mientras abajo nos distraían con las formaciones de los equipos, allá arriba sacudieron con alma y vida a uno de municipal. Luego Nangonó asistió magistralmente a un defensor rival, por lo cual el arranque de esta apasionante final no pintaba ser muy prometedor. Pero así todo, antes de llegar a los 10 minutos, Oscar Santis le comunicó a Municipal que ahora debía remontar dos goles, porque Decaño clavó el 1-0 para comunicaciones. Les gano con el servicio, buscando a Santis, Santis se desmarca bien, llega al segundo palo, el tiro, gol, 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 gol. Gol de comunicaciones, Oscar Santis se avivó en el segundo palo, increíble el movimiento que hace, primero fue Andrés Lescano que entrega las espaldas de la zona central, pero vean la anticipación, él contra tres prácticamente, defendido, aquí está Santis, y sacando un recurso de la nada, el balón se filtra agónicamente entre las piernas de Ricardo Jerez, y antes de llegar a primer cuarto de hora, la gran final tiene arriba a lo blanco. Con esta desventaja, los municipales tuvieron que salir de la cómoda, y uno de los rojos se sacó de encima a un muchacho de blanco con un codazo, pero Andrés Lescano no se quedó atrás, y estampó a otro contra el piso para recuperar el esférico. Mientras que un colombiano que se llama José Alfredo Corena, se quiso escapar por la banda izquierda, pero también fue detenido en el acto. Municipal buscó el empate con Rudy Barrientos, quien según el relator le pegaba bien, pero puede fallar. Aquí está Rudy Barrientos, que tiene buena pegada de larga distancia, y tendrá que ser el recurso que tenga que intentar los escarlatas. Después al que le pegaron fue al bueno de Rudy, justo cuando llegó a descargar la pelota. Los rojos seguían erráticos con el balón, pero al menos le acertaron a un tobillo crema en primer lugar, y a la rodilla de Anangonó en segundo término con una excelente plancha. Lescano y José Martínez fueron en busca de la pelota sin respetar el límite de velocidad, por lo cual a primera vista terminaron en un choque de rodillas, pero también hubo un codo extra arriba y un intento de sumisión por parte del hombre de rojo. Las llaves de lucha continuaron antes de ejecutarse un córner, y como siempre allá arriba a la izquierda era zona liberada para cualquier tipo de ataque. Eso fue la previa de la sacudida que le pegaron al bueno de Lescano, futbolista que se convertía en uno de los más castigados de la noche. Hernández, defensor de municipal, le dio la felicitación tardía a Oscar Santis por el gol convertido con un roscazo, y el delantero local lo persiguió en busca de venganza, hasta que apareció Espino, quien le pinchó el globo al agresor, generando el primer tole tole oficial de la jornada. Por eso el juez del match se puso firme y citó en privado a los implicados para advertirles que la próxima que se peleen lo hagan más fuerte. La charla hizo efecto rápido y en la siguiente acción, a Lescano lo pararon con un distinguido tackle de Steve Makuka que hacía su presentación estelar en el partido. La tensión crecía y Portillo de municipal cortó con un tijeretazo a Santis, ganándose la primera tarjeta amarilla de la velada. A Barrientos lo barrieron y una vez que Rudy se recuperó, sacó una pijita desde la puerta del área que no asustó a nadie de comunicaciones. Respetando las reglas establecidas, allá arriba partieron a otro, y el árbitro tampoco cobró un joraca cuando le dieron un murrazo al gran Rudy Barrientos. Y ya llegando al final de la primera parte, se desarrolló una puja cuerpo a cuerpo en un córner, justo antes de que ambos equipos se fueran al descanso. En el entretiempo, la TV local anunció el estreno de El Protector con Arnold Schwarzenegger para el lunes en horario central. Y si los guatemaltecos la vieron, nosotros también tenemos el privilegio de observar, tal vez, la publicidad más desagradable de la historia sobre cómo combatir los hongos. Volviendo al fútbol, el segundo tiempo comenzó con un infaltable choque de cabezas y arrojó un cuerpo por bando desplomado en el verde césped. El ecuatoriano Nangonó parecía ser el más resistente, pero finalmente sucumbió ante el dolor y tanto él como el paraguayo Portillo tuvieron que ser retirados para que continúen siendo atendidos fuera de los límites del campo de juego. Cuando la pelota volvió a rodar, Castrillo la detuvo nuevamente con un guadañazo que achuró a uno que recién había ingresado y fue valedero de una tarjeta amarilla. Algo similar sucedió con el otro sustituto que también entró para el complemento y que cuando quiso sacar la contra fue cortado por Rodrigo Sarabia. El asunto se estaba picando y ahí apareció Rudy para meter un planchazo que bajó hasta el tobillo del 10 de los blancos que tenía la típica pinta de jugador talentoso. El muchacho en cuestión se llama José Contreras y lo atendieron nuevamente de inmediato cuando sacaron el tiro libre. Lescano retuvo la pelota por demás, lo cual fue tentador para De León y le metió un trancazo desde atrás que no pudo voltearlo. Y al final el sancionado terminó siendo el pobre Macuca por high kick peligrosa. El arquero municipal demostró también ser otro habilidoso para esquivar la pegajosa marca de Anangonó sin soltar la pelota. Además el conjunto visitante contaba con un representante del débil México llamado Isihara, a quien pisaron y le cometieron infracción. Cuando se iba a ejecutar el tiro libre, el juez del match descubrió que Portillo, el del choque de cabezas, volvió a perder sangre y lo mandó afuera para que le suturen correctamente la herida pasándole una toalla. Entonces ya que estaban agrandaron el combo y también salió Anangonó a quien le untaron algún producto a Bon en la capocha para que pueda volver a jugar. Lescano se quiso ser el que aguantaba la pelota, pero la terminó pisando y se cayó. Por lo tanto tuvo que abortar toda la acción con falta. Al menos sacó algo positivo de este embrollo, ya que logró que un rival termine acalambrado. A todo esto arrancó el happy hour en Guatemala, habilitando el 2x1 de Murras de Macuca, que estaba dulce y repartió primero al número 10 y después al liner O'Neill García Mejía, quien con semejante combinación en su nombre merecía ser ajusticiado. Plot twist, Steve Macuca es uruguayo. Y hablando de cosas inesperadas, el DT de Municipal era el paraguayo José Saturnino Cardoso, que se ganó la aparición en este video gracias a que fue amonestado producto de una irada protesta contra el juez. Una vez de velada la nacionalidad de Macuca, el charrúa diagramó una emboscada, yendo a disputar la pelota arriba, mientras su compañero se quedó agachado para hacer caer a Contreras. Municipal también mostró ser un equipo trabajado, con una notable jugada preparada a la salida de un lateral que terminó en otro lateral, pero para comunicaciones. Contreras metió una falta porque ni cerca estaba de recuperar la pelota, y del otro lado el buen Rudy no tuvo otra opción que contestar con un buen hachazo. John Méndez entró para empatar el partido y Alexander Larín lo fue a recibir con leña, pero de manera decepcionante le erró y no pasó nada grave. Se hizo la hora de la cena y José Rosales repartió un bife que se comió Sarabia en un acto galardonado con tarjeta amarilla. Este rubio entró con todas las ganas a puro grito en Municipal, y el crack de Contreras le tomó la patente por jetón. En ese momento el equipo crema aprovechó para hacer tiempo. Castrillo se tiró al piso y un comando especial de 5 motoqueros se llevó al lateral izquierdo local que no pudo volver a jugar. Al reanudarse el juego un moro se pegó desde atrás, y segundos más tarde el rubio hizo su primera intervención en el match con el viejo y querido cachurra montó a la burra, lo que hizo enfurecer a los jugadores de comunicaciones. Pero ninguno se calentó más que el número 10, que luego de reputearse con John Méndez, fue a cumplir lo que quería hacer ni bien había entrado el Modric guatemalteco a quien le aplicó un correctivo por vender humo. Al dolape con pinta de crack lo fueron a buscar todos los hombres de rojo produciéndose por supuesto la hecatombe y debacle total. Sin embargo a Contreras sus compañeros lo intentaban separar del foco de conflicto, mientras que los rivales hacían fila para insultarlo, en especial el blondo mediocampista cuyo nombre es Andy Ruiz. Luego de empujones y varias puteadas por doquier, el árbitro una vez que se calmaron los tantos, preparó el escenario para dar su veredicto. Entonces el juez en fallo salomónico, decidió rajar a los que habían empezado todo el quilombo, el 10 local y el 11 de la visita. Lo de John Méndez en principio parecía desmesurado, pero solo porque no se había visto el verdadero motivo de semejante sanción. Este veloz soplamocos, casi imperceptible para el ojo humano que impactó en el rostro de Contreras. 10 vs 10 los que quedaron en cancha no bajaron la intensidad del encuentro, y Sarabia fue con el codo bien arriba como corresponde, mientras que del lado opuesto de la cancha se desarrolló otro interesante duelo despojado de interés sobre el balón al borde de donde te dan crédito amigo. A 5 minutos del final, Juan Anangono se fue como todo un guerrero bañado en sangre, pero la batalla procedió con otra lucha donde estos dos se enfrentaron a mano limpia, con un bonus track del de rojo. Mientras la pelota pasaba por arriba de ellos. Y como si los ánimos no estuviesen caldeados, Freddy Pérez, el arquero del equipo ganador, decidió jugar con fuego al exponerle la tararira al pendenciero de portillo para boludearlo. Freddy ya se sentía campeón, y siguió demostrando sus habilidades, pisando la bocha 3 veces como solo hacen los que saben. Los de municipal ya estaban jugados y sin fichas, por eso el matungo de Macuca le acomodó un poco las ideas por todos lados a Mejía García. Y entre otras faltas y cruces varios, la patada del estribo fue del cabeza de Fernet, cuando la derrota ya era inexorable. Para que todo esto sea más emotivo, apareció Aparicio, un lisiado al borde del arco para darle un tinte épico a la consagración de los cremas. Sarabia pudo marcar el segundo tanco con un remate que besó el poste, pero no fue necesario un nuevo gol, porque el árbitro pitó el final del partido, sentenciando que Comunicaciones, al vencer a su clásico rival, era el nuevo campeón de Guatemala, y demostrando que siempre puede haber algo peor. ¡Gracias!